Vomita, 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 todo vomita y yo quedo destruido y no tengo soluciones. Si aconsejo de la forma más cálida posible o a veces hasta me enojo con el denunciante. Me parece que me estoy yendo por aristas, pero bueno, después volvemos otra vez. Me enojo hasta con el denunciante porque entra el temor, la cobardía, ¿no? De que no, que no me animo, que no me animo. Hasta a veces recibo denuncias de mujeres para divorciarse con el marido y a veces hasta me confiesan que lo hacen y ahí entra una guerra que es muy difícil de poder comprender porque cada caso de los cientos, cientos, centenares, ya perdí la cuenta, de casos que me llegan, son todos diferentes, hay que tomarlos en todo. Es una cosa muy compleja, no es todo igual. Por eso el objetivo de la fundación en este momento, y lo vengo repitiendo así tipo apóstol, en todos lados donde voy, medio de VIP, recontra VIP y medio de amarillista total, lo digo siempre para que la gente tome conciencia de que hay que perder el miedo, hay que salir de la oscuridad, gritarlo como en la foto, esta foto que hay acá no, la otra, gritarlo. La primera era la boca cosida y la otra era la boca abierta, así como en un alarido de gritarlo. Y en esta es, estoy encerrado en un ropero que normalmente los chicos abusados están ahí, encerrados en un ropero bajo la cama, con miedo a que te vengan a agarrar y dejar violar, abusar, toquetear, manosear, pegar, golpear, drogar, vender, torturar, asesinar. Hasta eso. Hace dos días me enteré de un chico que en seis años lo violaron, lo descuartizaron y lo prendieron fuego. Entonces yo digo, ¿qué hacemos con esta historia? Ayer me contaron de que a un poni, saliendo de los chicos, lo mataron, lo violaron a un poni de la plaza de acá de Caballito, lo violaron al caballo, lo mataron y se lo comieron. O sea, estamos mal, de verdad. Esto ha sido de toda la vida que ha pasado, no es que lo venimos a descubrir ahora, lo que pasa es que ahora ha incrementado, y me lo dijo a mí Fanego, el secretario del Colegio de Abogados, un 30% del abuso sexual en la Argentina, denunciado, y 500.000 casos de violencia familiar o violencia de género, un 3% de violaciones de madres a hijos. Uno se piensa que la madre, madre, madre del alma, no. O sea, esto no es un patrimonio del padre ni de los hermanos. Hay un gran problema de perversión y de psicópatas dando vuelta. La apocalipsis ya se adelantó un poquito, me parece. Entonces con estos libros que estamos largando, y todas estas cosas, de otro día me contrató una jueza, me llevó a Rosario a dar una conferencia, porque dice que no quería llevar ni abogados, ni médicos, ni nada, quería llevar una persona que diga la verdad desde su experiencia. Y fue, casi él la cambió, fue el día y la noche. Pasó a ser de un pueblo tapado de silencio, a un pueblo que en el mismo pueblo, en el mismo teatro donde había mil personas escuchando, la gente se empezó a parar y a decir, yo fui violada. Una mujer que era evangelista se paró y dijo, yo fui violada. La madre y la hija. La madre y la hija entraron en el llanto. Una cosa, yo en un momento me sentía como un pastor. En realidad no, 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 a veces tenés que controlarlo de una manera, viste, para no, vieron, para no quebrarte, porque en realidad estás exorcizando o destapando, o sacando afuera palabras que mujeres o hombres no lo han dicho nunca. Y vamos a seguir con esto. Bueno, me han llamado ahora para ir al Patronato de la Infancia de Rosario, me han llamado en Neuquén también para ver cómo podemos hacer. Lo que pasa es que obviamente yo no vivo de esto, esto es filantropía pura. Ni tampoco hacemos fórmica partidaria, ni recibimos subsidios del Estado, ni nada por el estilo. Simplemente lo hacemos porque queremos. Más adelante Dios dirá, Dios proveerá, y Dios se vengará de estas lacras, ¿no? Pero bueno, este libro nuevo habla mucho de lo que pasó después. Mi hermano sigue libre, la justicia garantista lo largó, falta una votación para que vaya a juicio oral y público, quizás. Por abuso deshonesto. Por abuso deshonesto, fíjense qué cosa tan ridícula. Fueron 10 años de violación y abuso sexual y violencia y golpes, y solamente se le toma la última felatio que le hizo, por abuso deshonesto. Cuando en realidad le destrozó la vida, la ficha no le cayó todavía a mi sobrino. Cuando le caiga la ficha yo quiero ver qué dicen los jueces queridos de Santa Fe. A ver, vamos a ver qué dicen los jueces de Santa Fe. A mí la ficha me cayó varias veces en mi vida, pero gracias a Dios yo tengo un ángel muy poderoso, precioso mi ángel. Es hermosísimo. Y siempre me está cuidando porque si no ya estaría cuatro metros bajo el piso. Mi madre sabía que me violaban a mí. Yo lo conté también. El libro dice todo. Pero bueno, la perdón, ¿no? Gracias a mi gran psiquiatra, Horacio Gélez, que no está aquí. Es un hombre muy grande, que era discípulo de Pichón Rivier. Tampoco le da mucha bola la ley a los psiquiatras y a los psicólogos, porque a un niño abusado la única prueba que hay, si no es física, es hacerle juegos. ¿Careo? No, juegos, sí. O sea, no tanto el careo, sino que juegos psicoanalíticos, donde a mi sobrino se lo han hecho cinco, tres psiquiatras santafesinos y uno que yo mandé desde Buenos Aires. Y dio que el chico tenía una vida normal y en lo que escriben los jueces dice, es gracioso, es muy absurdo, no gracioso, dice que no tiene actitudes varoninas perfectas. ¿Qué tiene que ver? Sí, obviamente que tiene actitudes varoninas perfectas. Yo también tengo actitudes varoninas perfectas. Yo no tengo con Taco Alton y Peluca acá a dar una conferencia. Pero que fui violado y vejado y ultrajado durante años, lo he sido. El bambino Veira violó a Candelmo, ahora es travesti, pero no tiene nada que ver. Y sin embargo es un ídolo de multitudes. Estoy totalmente en contra. Y él sabe lo a mí, no Veira, que cuando yo voy a televisión él no quiere estar al lado mío. Porque yo seguramente no voy a agarrar los pelos. Y a mí no me importa nada. Yo no soy ni abogado, ni médico, ni nada. Yo tengo derecho, vamos a la comisaría, vamos a la comisaría. Totalmente ponen mis abogados acá. Pero yo no lo voy a soportar a nadie, a ninguno. Que me digan lo que me digan, no se lo voy a soportar. Entonces, cuando yo también en el libro dice, cuando yo le pedí a las figuras mediáticas argentinas, tan grosas que tienen writings que hacen apología de la violencia, como Tinelli, como Susana Jiménez, que no hace apología de la violencia, pero es un programa gracioso. Lo único que a mí no es Gasaya, cuando está con ella, porque ella, no sé si es boludo o se hace, qué sé yo, pero bueno, me da esa risa. Pero en realidad yo la apreciaba. Pero cuando le pedí a Tinelli, a Mirta, bueno, la perdono. La perdono como a mi padre. Porque Mirta es como mi abuela. Ella tiene sus... Tiene esas cosas de que nació, ¿no? Qué sé yo. Está todo bien. Sin embargo, no me invitó a almorzar este año. Me mandé a decir el otro día. Y me mandé a decir también por la gente de prensa de... Hay que hablar mañana de vuelta. ¿Hay que hablar mañana de vuelta? Hay que hablar mañana de vuelta. No, lo más gracioso porque para mi casamiento, después de luchar, otro tema, de luchar, lo que también, de pelearme con todos los put-days, con todos los fanáticos religiosos, con toda la gente que estaba en contra del... Me mandó un ramo de flores enorme que me dice, Romartito, querido, te quiero, y estoy siempre contigo y con vos, y te acompaño hasta el un poco de allá, pero no me invitó a cenar, a almorzar. Para hablar de el libro. Ella sabe que el libro está. Y sabe lo que se mandó. Y sabe que la gente la catapultó cuando me preguntó eso de la violación, si yo adoptaba a un chico. Y eso fue público. Pero yo la perdoné. Yo llegué a mi casa el día del almuerzo ese, un día antes de la aprobación de la ley, gracias a esta gestión de gobierno y a Binda Ibarra, a que llamaron policía. Y... los teléfonos saltaban de la mesa, y eran todos los periodistas que me llamaban para ver si yo estaba enojado. Y yo... Inocente me dijo, ¿por qué tengo que estar enojado? Por lo que te dijo. ¿Y qué me dijo? Ah, te referís a que si yo podría violarme a mi hijo, si yo adopto. No, pobre. Lo dijo porque no sabe nada. Lo dijo desde la ignorancia. En realidad no, no, no. Ni siquiera me afectó en ese momento cuando me lo dijo. Pero en cambio sí me afectó cuando Tinelli no me contestó la carta, ni el Chato Prada, ni ninguno de ellos me contestaron la carta, para que apadrinen el petitorio que nosotros, con la doctora y el doctor, y varios senadores, presentamos, y ya está, no voy a decir nada, pero ya estamos ahí, en los pórticos, abiertos a que se apruebe este cambio que queremos generar en la Argentina toda. Porque ellos tienen mucho rating y el rating genera que la gente o escuche pavadas, idioteces, o peleas de millonarios, ficticios, o cosas que en realidad no tienen mucho valor para la sociedad. Se pueden divertir un rato, después ya entra a molestar. O un programa de Susana que divierte, que da plata a la gente, que por eso la quiere, porque si no, no le da plata, nadie la miraría. ¿Qué sé yo? Yo tengo un concepto bastante duro, ¿no? Con respecto a ese tema. Pero yo creo que si a mí me saludás, me hablás por teléfono cuando yo te mando de regalo un par de zapatos y una joya y lo demás y te agradezco con una cartita y te llamo y te digo ¡Ay, Robertito, mi vida te quiero, mi amor! Esa pavada que dicen ahora todas. Todas se quieren. Cuando yo te pido algo que realmente es valedero, que te lleva cinco minutos de tu vida, cinco minutos, aunque sea corriente, yendo al aeropuerto de seis a Parita, Miami, vos me lo tenés que dar. Obligatoriamente me lo tenés que dar. Entonces, en eso yo la catapulto o la hundo. En eso la hundo. Y Tinelli peor todavía porque hace poco yo mandé una carta abierta y recibí más de dos mil apoyos, adhesiones en todo el país y además la gente que acá hay muchos presentes siguieron esa carta mandándola por todos lados y de hecho hay muchas denuncias a Linares que nadie sabe. Hablé con gente de Linares, hablé con Borgado, hablé con el secretario. Esas, y se los digo a todos porque si acaso no lo saben para que lo comenten porque es bueno saberlo. Esa prostitución que hicieron de la elección de la reina de la novia de Ford y la novia de Tinelli fue denunciada como violencia, no tiene un título eso, fue denunciada por mujeres y por varias personas y por eso lo levantaron a eso, eso quedó en la trunco y Borgado lo citaron bajo línea y lo pararon. Tiene más de 15 denuncias, bueno, yo fui uno de los que denunciamos hasta que ni nadie a video match, pero todo eso fue cortado, pasa que nadie lo dice, entonces por eso mismo es que más allá de todas estas cosas que no las vamos a cambiar el día para otro ni tampoco quiero que no dejen de mirar Tinelli si les gusta o tampoco voy a ser un mojigato porque yo menos que menos.